Oye, Chayanne, ese nombre es Chayanne, ¿de dónde viene? Ese nombre es Chayanne, mis padres vivieron en Nueva York 18 años, mis primeros dos hermanos nacieron en New York y mi madre veía una serie de televisión que se llamaba, era un mestizo que se llamaba Chayanne Body y me puso el nombre de Chayanne como apodo, mi nombre es Elmer Figueroa ¿Elmer? Elmer Elmer No, de Voxbar Sí, de Voxbar Yo conozco a tu novia, el otro día iba volando, ella andaba en los aviones y me dijo ¿Estás de novia? Le hice con Elmer Figueroa Ah, pues soy yo Acá tenemos a Alía Figueroa que se parece mucho, pero no es... Y tenemos Elmer Figueroa también Elmer Figueroa Pero ya, dejémoslo tranquilito un momento al pobre Chayanne, yo quiero preguntarle una cosa Tú comenzaste efectivamente, cuando tenías 10 años de edad, a pararte en los escenarios Elmerito se llama ahí, Elmerito Elmerito No, siempre me llamaron Chayanne, nunca usaron el nombre de edad Si su mamá te decía desde Guaguita seguramente, desde Bebé Desde que nací, sí, sí Ya, desde los 10 años acostumbrado a los escenarios o a prenderte Por Dios, ¿qué pasó? El pollo fuerte se está cortando mal El pollito, por Dios No, el señor Alvarito Ah, el Alvarito Él es, señorita Él es, el Merito Ya, lo que quiero preguntarle a Chayanne es que él tiene una vida Elmer, que ha desarrollado prácticamente en los escenarios No, no, tranquilo, yo Perdónalo, por favor Pero hoy no te amargues, pues Kike Déjame explicarle a Chayanne, no se ríes para explicarle Elmerito No, chiste que no se puede contar No se puede contar Perdónalo No, es que no se rían más Ya, listo Ya, bueno, un, dos, tres, vamos Ya, pues señorita Lo que quiero preguntarle a Chayanne un poco es en relación a lo que se estaba hablando De las novias, en fin, de esto, de la vida privada Porque tú has vivido gran parte de tu vida justamente sobre un escenario Y quería preguntarle si tú piensas que es necesario que un artista guarde para sí su vida privada O debe de informarle a los medios de comunicación No, siempre se informa y siempre se sabe porque uno es una figura pública Pero también es bueno guardar un poquito de... ¿Qué pasa? No, explíquenme No, es un poco falta de respeto ya Sinceramente al final El pollo que uno vive en la cueca Te voy a pedir porque mira, voy a decirle a nadie que compre ninguna enchapa Y le voy a verte en ninguna parte Está agotado Está agotado Señorita, no vaya aquí al Santa Laura Sí, no vaya Ya, pues Kike No llores más, pues Kike Ya, ya, discúlta Disculpen, discúlpenme Van a venir el único de los apoderados los dos Él es desordenado Sí, por tan mal De tarjeta te vas a ir Bueno, pero... Disculpa a Elmer, ¿ah? Ya, ya, ya De nuevo, todo de nuevo Nos reímos, nos desahogamos, ¿estamos listos? ¿Puedo continuar? Ahora sí Chayanne Sí Elmer O Elmer Elmer No, no, no Elmer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora ya Aprovecha rápido, rápido No, sinceramente No, es una falta de respeto Es una falta de respeto No, es una falta de respeto Te quedaste callado Para una persona Hecha y derecha Más para un niño Me imagino Si el encho Vamos a ocupar la pala Bueno Y lo que yo quiero Qué horror nunca había pasado Yo no sé si el culpable Que me siga Este Yo mucho rato Quiero agarrir a ti Joder, por Dios Él, él, él Yo no No, no, no No, es que la pelusa también De aquí Bueno, lo que vamos a hacer El pollo con el Kike Anotado Ya, ya Silencio ¿Se entendió la pregunta? Chayanne ¿Se entendió? Hace rato ¿Se entendió? ¿Se sabe?